Música Ya parece que me voy a poner a trabajar Como todos esos mogrosos Música Fernando Escandón No puede ser No puede ser ¿Te acuerdas de mí? Regresé Regresé para hacerte pagar Uno a uno a tus crímenes Uno a uno a tus crímenes No puede ser No puede ser No puede ser cierto Vale más Un buen amor Que mil costales No puede ser